Internacional China. China impone la significación de la Biblia. Jesús, aparentemente, era un socialista. El Partido Comunista Chino está forzando al clero a interpretar la Biblia según los valores socialistas fundamentales, transformando la doctrina cristiana de modo que solo exista de nombre. El 21 de mayo, los dos concilios cristianos chinos de la provincia oriental de Sandong, emitieron un documento donde obligan al clero cristiano en la jurisdicción a incluir la ideología socialista en el contenido de sus sermones. El documento titulado Plan de Implementación obliga al clero a guiar a los creyentes para que fortalezcan su postura ideológica y a integrar los valores socialistas fundamentales en actividades colectivas religiosas y en su vida diaria, para infundirlos finalmente en la meta de las personas religiosas. Como parte del plan de implementación, las iglesias fueron forzadas a colgar carteles propagandísticos preparados por el gobierno con versículos de la Biblia que ilustran los doce principios de los valores socialistas fundamentales. Prosperidad, democracia, civilidad, armonía, libertad, igualdad, justicia, gobierno de la ley, patriotismo, dedicación, integridad y amistad. Las autoridades en el condado de Luonín, en Enán, ordenaron a la iglesia protestante aprobada por el gobierno que quitara de los diez mandamientos, no tendrás otros dioses fuera de mí, y que dejara únicamente nueve. El Partido Comunista Chino está siguiendo el camino de la Alemania nazi, que produjo un nuevo catecismo que contenía doce mandamientos revisados en lugar de diez, incluyendo, respetarás a tu Führer y maestro.